Colombia con un caso insólito, unos padres permanecen en una iglesia evangélica de la ciudad de Cali y ahí tienen el cuerpo de su hijo, han prolongado durante nueve días el entierro porque una mujer les dijo, les profetizó que su hijo iba a revivir imagínense ustedes, no lo han enterrado, continúan con las alabanzas y la presencia de las personas ahí porque una mujer les dijo que iba a resucitar imagínense ustedes